El arte de quererse a sí mismo es importante en cada etapa de nuestra vida, por lo que vale la pena encontrar la manera de mostrarnos amor a nosotros mismos para vivir en constante felicidad y bienestar. Investigaciones sobre la autoestima indican que tener amor propio es normal y está relacionado con una buena salud psicológica. El amor propio se ha vinculado con la disminución de la tristeza, ansiedad, la depresión, soledad diaria y ayuda a mejorar la sensación de bienestar. Tener poco amor propio también puede ser malo para nuestra salud mental. En otro estudio se vincularon baja autoestima a niveles más altos de agresión y comportamiento antisocial, por lo que en este video voy a revelarte diferentes formas de potenciar esa clase de amor propio que es saludable y que te permita ser más feliz. Número 1. Imagínate en una isla desierta. Conocerte bien a ti mismo es una de las mejores formas de darte amor y para esto tienes que conocer las cosas mínimas que necesitas para ser feliz. Prueba respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 5 cosas que te llevarías a una isla para ser feliz? Número 2. Haz más de lo que te gusta hacer. Haz deporte, lee, medita, surfea, sal de fiesta, sal a tomar un café con tus amigas. Cualquiera que sea tu actividad favorita o hobby, reserva un tiempo para hacerlo. Número 3. Haz menos de lo que no te gusta hacer. Evita las actividades que te llevan a estados de ánimo negativos. Cualquier cosa que te frustra debe ser evitado si es posible. Pregunta a alguien si puede hacer esa actividad por ti o encuentra una manera de hacerlo divertido. Número 4. Perdona. Aferrarte al odio o rencor solo te hará daño a ti y atraerá enfermedades a tu vida. El perdón es la liberación de las emociones negativas que perjudican tu salud mental y física. Número 5. Acepta tus defectos. No hay ninguna persona que sea perfecta y aceptar y conocer nuestros defectos es de gran ayuda para aceptarnos y trabajar para mejorar y liberar la mejor versión de nosotros mismos. Número 6. Sintoniza con tu instinto. Tu instinto te ayudará a tomar mejores decisiones. La mayoría de las personas no nos damos cuenta, pero la intuición del instinto muchas veces nace desde el intestino. Desde tu intestino sabes lo que es bueno y también no tan bueno para ti. Número 7. Sueña cada día más. Soñar es una de las cosas que mejor se nos da y de las que menos hacemos las personas hoy en día. Soñar que tienes algo que deseas es un placer que nos hace vibrar y amarnos más. Recuerda que creamos lo que pensamos y si lo hacemos a diario pronto se hará realidad. Número 8. Viaja contigo mismo. Viajar es uno de los momentos que más disfruta la gente. Conocer nuevos lugares, pasar tiempo agradable con nuevas personas, pero sobre todo disfrutar tiempo contigo mismo te hace quererte más. 9. Cuida tu cuerpo. Duerme, haz ejercicio, come saludablemente, ten una buena higiene corporal, mantente en tu peso ideal, date un masaje, cómprate ropa que te haga sentir feliz. Cuida tu cuerpo, es parte de quererse. Número 10. Conecta con tu espiritualidad. Todos tenemos y sentimos que hay una energía dentro de nosotros. Conectar con ella te llenará de paz y amor y te mostrará lo fácil que es vivir. 11. Mejora algo que no te guste de ti. Conseguir mejorar es una demostración de amor propio y de estar en el camino del éxito. Número 12. Protégete de la negatividad. Evita pasar tiempo y escucha bien con gente negativa porque te contagiará sus pensamientos. Cuida tu mente de esta plaga. 13. Pide ayuda. Pedir ayuda es difícil para las personas independientes, pero es psicológicamente liberador saber que a nuestro alrededor las personas están dispuestas a ayudarte siempre que lo necesites. 14. Regala algo. Encuentra cosas en tu vida que no necesites y que en medio plazo no vas a utilizar y regálalo a alguien que lo necesita. Te hará sentir mejor y a quererte más. 15. Exprésate. Exprésate o expresa lo que eres a través de tu ropa, del arte, la música. Crea un blog o un canal en YouTube y empieza a expresarte. Muchas personas se sorprenden al encontrar que tienen más talentos de los que utilizan actualmente. Descubre una nueva pasión. 16. Recuerda tu poder. Eres único, única y diferente a cualquier otra persona. 17. Recuerda un momento en el que te sentiste seguro de ti mismo, amado y lo suficientemente valiente como para conquistar el mundo. 18. Y luego date cuenta de que esa capacidad de sentir amor propio ha estado contigo todo el tiempo. 19. Recuerda este poder cuando estés a solas contigo mismo. Siente esa sensación de poder y activala cuando tengas desafíos en tu vida. 20. Espero que te haya gustado este video y si es así, dale al me gusta y compártelo con tus amigos y colegas en las redes sociales. No te pierdas nuestros próximos videos, así es que suscríbete al canal y síguenos en facebook.com slash atracción del éxito. En la parte izquierda tienes videos relacionados que puedes ver haciendo clic en ellos. Y si quieres recibir en tu correo un aviso de los nuevos videos y artículos de la semana de Atracción del Éxito, regístrate en atracciondeléxito.com slash novedades. Recuerda, el éxito es como un tren. Todos los días pasa, pero si no te subes tú, se subirá a otro. Mi nombre es Cristian Alvarado, tu coach para emprender. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la cima del éxito. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.